Ahí está la gente de la misión nevado, queridos compatriotas. Sobre la misión nevado, aprovecho porque lo veo aquí, yo tengo toda la voluntad y la decisión de asumir la misión nevado muy pronto. Y voy a encargar al vicepresidente Jorge Arreaza para que esta misma semana lancemos la misión nevado, que es la protección de las mascotas, los animalitos que tanto amamos en la casa, ¿verdad? Es algo muy humano, muy sensible para todos. Bueno, compatriotas, ha sido una buena jornada. Que nadie se embanezca, que nadie pierda la humildad, que nadie se confíe. Bien, esperemos, ojalá, una reflexión sincera del campo opositor. Esperemos el respeto a los resultados por parte de la derecha. Y mientras tanto, vayamos a trabajar, a seguir consolidando esta revolución que hace un año nos pusiera en las manos el comandante Chávez. Misión cumplida, comandante supremo. Ha triunfado el amor y la lealtad. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Que viva la victoria del 8 de diciembre! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva el pueblo de Simón Bolívar! ¡Independencia y patria socialista! ¡Arriba, camarada! ¡Mucha fuerza! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Mucha! ¡Gracias!